Un triunfo ante Géminis, ¿qué conclusión puede sacar este partido? No, este es producto del trabajo, las chicas han ido integrándose, porque al principio cuando comenzamos el primer partido contra Chírcolo, habíamos estado trabajando para el equipo juvenil, y las mayores habían quedado de lado un poco, entonces terminó eso, el primer partido nos tocó con Chírcolo, fue muy difícil, fue un digno rival, perdimos un set y casi perdemos el cuarto, luego ya con regatas tuvimos más tiempo, las chicas tuvieron un break nada más de Navidad, y trabajamos hasta el Año Nuevo, trabajamos todos los días, mañana mismo estamos entrenando, o sea, esto es producto del trabajo, las chicas están metidas en esto y gracias a Dios el resultado se dio. Otra vez, al final, en el último set se les complica, como contra regatas, ¿qué pasó en ese momento? Es que es alianza, eso no tiene explicación táctica, no tiene nada que ver, es alianza, y eso es lo que dicen nuestros cánticos en la tribuna, no puede ser Blanquiazul aquel que no haya sufrido, aquel que no haya llorado, cantando aquí en Sur, entonces, eso es lo que hacen estas chicas, me hacen llorar. ¿Se viene Tupac y luego Cristal? Sí, son dos partidos muy difíciles, el Tupac, hay que pensar primero en Tupac, olvidémonos del Cristal por el momento, hay que pensar en Tupac, que es un equipo joven, pero que juega muy bien el voleibol, y que siempre defiende, y además, contra Alianza Lima, todo el mundo juega el mejor partido de su vida, así que nosotros sabemos que nadie nos va a regalar nada. ¿Qué tal dio Yurani en su debut? Muy bien, ustedes la han visto, yo la conozco a Yurani, yo he sido entrenador de ella desde que estábamos en Colombia, he sido formador de ella, ella se ha formado también en Alianza Lima, no la consideramos un extranjero, un refuerzo, es la tercera temporada que tiene con nosotros, y definitivamente es de la casa, es más, está viviendo en mi casa, así que con eso te digo todo. Alianza Lima, ¿para qué está en este campeonato? Para dar espectáculo, para participar, para llegar hasta lo más lejos, con mucha humildad, con mucha sencillez, el ganar hoy día no nos hace campeones, ni tampoco elimina de la lucha Géminis, así que hay que tomarlo con mucha modestia, hay que saber lo que viene, entonces no hay nada que decir en este momento, lo importante, disfrutar el triunfo, porque es un triunfo que vale mucho, ante un rival que siempre tiene un clásico con nosotros, pero nada más, ahí no hay nada más, nadie es campeón en este momento. ¿Qué mensaje le puedes dar al hinchado de Alianza Azul, que siempre viene alentado? Agradecerles, agradecerles, yo creo que ese público maravilloso, ese es el público del pueblo que viene acá alentarnos permanentemente, que no nos abandona ni en los momentos más difíciles, a ellos va dedicado este triunfo. Muchas gracias, Carlos.